Hace 153 años, Benjamin Franklin fue el fundador de la primera marca de llantas de América del Norte. Pero ojo, no te hablo de este Benjamin Franklin, te hablo de Benjamin Franklin Goodrich. Sí, en 1870 nace B.F. Goodrich. B.F. por Benjamin Franklin y Goodrich es evidente por su apellido. Y desde entonces es una marca que no ha parado de innovar. Entre algunos datos importantes está, por ejemplo, el crear la primera llanta todoterreno en el mundo. Ganar más de 200 campeonatos todoterreno. Además, 21 títulos consecutivos de la baja mil. Y ganar 17 veces el Rally Dakar. Así que si estamos hablando de llantas todoterreno, podemos hablar de B.F. Goodrich.